¿Conoce este password game? Lo puedo probar, vamos a ver Chat, elige una contraseña ¿Qué es esto? Tu password debe de incluir un número Ok, que es esto, uno Tu password debe de incluir un special character, ok Tu contraseña debe de tener más de A en total, 25 Ok, sería 20 4, 4 ¿No? No Fuck, ya va, aló Que esto, 25 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, debe de sumar Ok, entonces sería No ¿Cómo sería? What the fuck? Ah, ok, ya va ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya, 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 ya 5 5, 5, 5 5 ¿Qué otro? Ok, este Ok Un mes del año Ya tiene, ¿no? 6 Ya va Januar Januar January Así Ah, bueno Un número romano Cositas ¿Qué? Tu contraseña debe de tener uno de nuestros sponsors Pepsi Tu número romano debe de multiplicarse a 25 Eso es 1 Entonces pongo Eh What the fuck? ¿Cómo es 35 el número romano? Ya va Ya va, ya va, ya va Ok, 5, 5 5 5, 5, 5 5 5 5 5 5 No Así no funciona, ¿verdad? Así no funciona XXXB XXXB Amigos Tiene que tener un captcha Ok 3PE Fuck Me va a arruinar Mi contraseña De número, ¿no? Eso es 3 PE 4 E Los dígitos en tu contraseña deben de Ok, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Entonces A 5 Quitale 7, ¿verdad? Ya Let me cook Let me cook 3PE E 4 3 P E 4 E ¿Qué más quieres? Respecto a las minúsculas Mamá, me las bolas 3PE 4 G ¿Aló? Puse 2 Bueno, cositas, ¿no? 3PE 4 G Ok, ya Eh, tu contraseña debe de tener La respuesta del Word del D Tengo que jugar Wordle Pero el de verdad, me imagino, ¿no? El de inglés No mamey A la pierga Ok Y me gusta, what the fuck Wordle A ver, jugamos Wordle, chat Play Chat, pero ahora es en inglés No mamey bola A la pierga Ok Así Eh, fuck Ok, vamos a probar con esa palabra Worry Ok, hay una R Prime ahora, Clarice Prime Cositas Prime 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 Ok Trank Cositas 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 Tits Toda 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 Drive No, porque no hay E No hay E Dream No, no hay M Ni hay una E Chat Aquí ya nos podemos ayudar Claro, claro, claro Claro, claro, claro Claro Drove Me gusta Tu pensamiento No hay E No hay E No hay E No hay E Drone 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 No hay E No hay E No hay E Draft No hay A Chat No hay A D-D-Dram Pero yo soy bobo Yo soy bobo Mira No necesito la respuesta Aunque estoy muy cerca Drove No Drove 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 D-D-D-Dro Drove 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 No hay E Bro Drope Drope Dropa Drope No, no hay E Chat, no hay E Recuerda que hay P Por eso Dro Puh Dropu Habrá otra What César juega Mucho Drops What the fuck What the fuck What 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 La P va de último No mami bola Doble O Drope La P al final A la perga Drope Drown No que drown Se va una P al final Bro A ver Drope 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 Era Drope A la perga Que exageración de juego Ok Drope Este juego está loco Debe de contener un símbolo de la tabla periódica Papito El Merilio Ah Ya va Drope Fuck Fe Ok N A Nah Boludo Eh Tu contraseña debe de incluir una frase Una frase de la luna Una fase de la luna como un emoji Hola comprobando si es directo o no video Es 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 Correcto Emojis Ok Dejame buscar los emojis Get emoji Get emoji Get emoji Get emoji Get emoji Get emoji Chaval Get emoji Una llena Una fase de la luna Una fase de la luna Donde esta la luna Mira la luna Busca la luna Una fase de la luna Ok Ok Ah La de ahorita No mamey Let me cook Como que no Ya es de noche Son las 8 Si Que droga Como lo sabe Tiene que incluir Tiene que incluir Este país Yo guesser Pues Pa ver Ok Ya va Pa ver Pa ver Pa ver Pa ver Pa ver Pa ver Pero ya Pero ya Porque se selecciona No quiero ir Pa allá Quiero ver Eyyy Gracias por esos 3 meses de nivel 1 WTF Regalo 3 subs Pero tipo En un mes Carteres son metas Si pero no puedo ver Bueno Cosita No Cosita Ajedrez No Ajedrez No Lo que vos queráis Menos Ajedrez Ajedrez No Ajedrez No Yo soy muy malo Ajedrez Ajedrez No Chad Ajedrez No No Ok Tu contraseña Debe de incluir El mejor movimiento En Algebraic Chess Notation Que es Un método Estándar Para grabar Y describir Los movimientos En un juego De Ajedrez Es básicamente Un sistema de coordenadas Para identificar Únicamente A Ya entiendo Ok Ya se toca poner E tanto Ok Chil Ok E4 Es un movimiento Ilegal ¿Cómo? ¿Cómo que no? Ah no Es H6 No Claro De 5 De 5 No De 5 No Si No No Fuck Es H6 No ¿Qué? Pero 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 El rookie Ah no No se lo come Fuck Estaba viendo mal 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 Pensaba que mira Hacía Pero no Se comes al peón El caballo No entra Esta perra No se ni como se mueve Este pibe se mueve No se Ah es el cab No El caballo No se lo puede comer Esta bloqueado ¿No? O hace así No Este tampoco O es el caballo Es el caballo Caballo G4 Caballo Ah claro No se lo tiene que comer La puede bloquear Y ya esta No Pero que pongo G4 Así Y ya esta No Me dice que no Me dice que no Yo creo que es Ya va Sería E5 No E5 es una Illegal move E4 también Bien C8 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 Illegal move Está irraspado E7 Illegal move Está irraspado Yo creo que es F7 Illegal move Cagamos El E4 de ahí Es porque tienes El E4 ahí en la contra No entendí nada No entendí nada G6 Mamamos Illegal move Ok Dejame ver 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 que mover exactamente G5 ILEGAL MOVE ILEGAL MOVE en la password dice E4 en la password tiene E4 por eso dice ILEGAL MOVE ah claro porque tengo E4 claro 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 pero tengo que poner que tipo tal a tal o como es la cosa porque si pongo E4 es simplemente lo que está en el en el en el board si me entendéis no se si me explico me explico me explico me explico rota el captcha no pero no necesariamente por eso es que no puedo hacerlo no o si quito el captcha pa ver es que si quito el captcha mira ahora ahora cagamos feo porque baja estrés p f n t alip gear what the fuck que acaba de pasar Chris gracias por esos 5 bits mi besita ok chale mi cook ah tengo 5 5 5 tengo 15 tengo 3 ok tengo 17 tengo 18 19 20 25 no se puede de 5 ok let me cook lo pone aquí creo no 21 4 ok thank you ponte mal este your password must include a leap year que es un leap year este juego en español sería increíble what the fuck leap year 2024 2024 cositas no 20 no me dejas poner el número 2024 tus dígitos deben de a la perga ok 202 4 ok tengo 8 después 8 más son 16 y 9 son no mame feo no se son si no 18 más 9 no son ya va 18 no 16 deberían decir 16 estoy multiplicando con Bobotron tienes 11 tengo 11 no si 2 2 no no tengo 11 Bobotron perdón tengo 2 tengo 8 más 8 tengo 8 más 8 8 más 8 4 y 5 te falta el 3 que 3 te falta el 3 que 3 bro de que el 3 de que de 2 illegal move mame la bola ay si yo hago así ya va ok resolvamos ese problema 2 por 3 entre 4 entre 1 cositas ¿no? el del captcha no conté el del captcha tenéis razón ok tengo 4 4 8 9 10 11 tengo 11 después 9 fuck fuck ok después 9 ok fácil ok 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 let me cook let me cook let me cook ajá ¿cuál es el el movimiento entonces? p5 illegal move cosita ¿no? eh Ya sé cuál es Legal move Es que chat, ¿qué estoy moviendo aquí? ¿Qué estoy moviendo aquí? Porque si no me decís que estoy moviendo Entonces no sé qué hacer, G6 No, illegal move Porque entiendo el concepto Pero no entiendo el concepto como tal Ahorita, porque Bueno, es que me imagino que Pongo el que sea Tipo, si pongo No sé, ponele H7 Se interpreta que es el Rook, ¿no? Se interpreta que es el Bebecito este Tipo así, se interpreta Me imagino, se interpreta O tengo que poner tal A tal ¿Sí me entendés? Tipo E6 A D6 Imposible, bro No te deja No sé cómo es Primero es tu pieza ¿Cuál es mi pieza? Controla los blancos De bola De bola De bola, bro De bola Pero lo que quiero decir es ¿Cómo pongo Lo que quiero que se mueva? Entre comillas ¿O cómo sabe qué es lo que muevo? Porque yo voy a poner, no sé F2 Bueno, no F2, no Yo voy a poner F3 No sé qué se mueve ¿Qué de F3 se mueve? Bueno, G3, no sé G5 Ilegal move 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 Esto es muy fácil Papito, esto es muy fácil Mira, esto es muy fácil 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 No estoy de fácil No estoy de fácil A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ninguno es Ok Después es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Ok No es F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ninguno es Ok G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ninguno es Ok H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ninguno es Es imposible Se acabó el juego Tienes que elegir la ficha y la casilla No solo la casilla En G4 no salió ilegal Ok, ¿Cuál sería G4? Entonces sería G 4 Si queréis Quieréis, queréis, queréis Rook G4 Mamá, vamos Entonces si queréis Rook H7 Illegal move Si queréis O sea, me llaman Horse No le dicen Horse, ¿No? Imposible Queen Reina G6 Queen G6 Illegal move Anda a dormir, anda Eh O sea, estoy poniendo el nombre de la pieza Y lo que Y para donde se mueve ¿Si me entendéis? E5 Ok Pero puedo poner así Pero es con la posición O con el nombre Ok E5 2 G6 Illegal move Así no se puede, bro G4 H6 No se puede, me Y no lo cuenta Dice G4 que no es Pero no lo pone como Illegal move Entonces ¿Qué? G3 G4 G1 G 4 7 G8 G9 No me sale que no es G9 O G9 no se puede No existe G9 Cositas, ¿No? G4 Caballo Ok G4 Chicos No me deja ¿Cómo lo pongo? Ok Entonces Dejame poner E5 G4 E6 G6 Papito No entiendo Que no No entiendo Cómo ponerla Ok Como La historia de mi vida No entiendo Cómo poner esto Ok Naming the pieces For example Caballo 66 In place Of N6 N6 WTF B E Oh 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 Ok ¿Que es lo que queremos mover? Señores, ¿qué es lo que queremos mover? ¿Qué es lo que queremos mover? Que es muy fácil. ¿Qué es lo que movemos? No me digas hay piezas, o sea, no me digas hay números. Decime tal a tal, ¿ok? Ok, tal a tal. Reina. Ok, entonces me imagino que es la Q, ¿no? Me imagino que es la Q. Será la Q, será la Q, será la Q. A ver. Sí, Queen. Ok, Queen, Queen, Queen. ¿Quién de qué? La Queen de E6. De move E4. Meets move E4 to square E4. No, la Queen no. Ok. QG6. Me voy a partir la cara. La torre del principio al caballo. La torre del principio al caballo. Tienes que mover el caballo o el alfil. Ok. Entonces pongo Rook. H7. Illegal move. Mamá, me la bola. H... No. G... G7. Illegal move. Chas, no entiendo. ¿Por qué me ponen ajedrez, bro? ¿Por qué me ponen ajedrez? 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 QG5. QG5. Me rindo. Me rindo. Ahí sacamos mi contraseña. Mi contraseña es la siguiente. QG5. Januari. Y. Pepsi. XX. B3. BFND. Drup. F. E. Luna. Luna. Nueva Zelanda. 2024.